Está usted escuchando La Educación, con Juan Ramírez y Paco Mendoza. Regresamos a su programa La Educación. Inicialmente, habíamos comentado, les había comentado que el compañero Juan Ramírez, vicepresidente del Sindicato de Machos de Los Ángeles, y un servidor, hoy fuimos a la escuela Wigan, y ahí, la verdad, se respiraban aires de congoja, por lo que le pasó a Irma Cobian, la directora, pero también aires de esperanza por la lección aprendida, porque de esta experiencia traumática ha surgido, creo yo, una firme toma cabal de conciencia, conciencia de la necesidad de organizarse para enfrentar esta dificultad, a nivel de un trabajo bien articulado para informar a los padres de familia, y también para dar una respuesta legal. Y sobre esto vamos a hablar con el maestro José León, de la escuela Wigan. Maestro, somos todos ellos. Buenas noches. Bueno, yo soy José León, maestro en la escuela Wigan, de cuarto grado, y cuando Juan empezó a hablar de lo que sentimos los maestros cuando terminamos al fin del año, es algo muy bonito, es como poner una semilla y darle agua, darle su luz, y al fin mirar esas semillas, hacerse una planta y una flor muy linda al fin. Entonces, eso es muy bonito, pero no es exactamente como los maestros y la comunidad, los padres y los niños de Wigan se sienten ahorita, porque es algo que se siente muy inseguro y un poco sin autoridad, y como que nos sentimos como que algo no terminó, como que algo tenía que haber pasado, pero que una interrupción. Entonces, yo vi a Miscovian hoy abrazando niños con lágrimas y tristes, ellos tratando de sonreír, también ella sabiendo que se siente impotente y traccionada por este sistema y esta ley que se llama el Parent Trigger, que está afectando mucho la escuela y la comunidad. Y ella estaba tratando de ser positiva, dando a los niños, otorgándoles libros por leer tanto este año. Muchos niños de Wigan leíron como 25 libros este año. Y ella estaba dando regalos como libros y abrazándolos y despediéndose muchos niños y padres ahí. Entonces, es algo que es muy duro para mí porque no sé qué decirle a mis niños que son en Wigan y muchos padres que me vieron hoy que se despedieron, pero también me dijeron, yo no firmé esa petición, pero no sé qué hacer porque en verdad, ¿qué vamos a hacer? Van a irse 21 de 22 maestros a 450 estudiantes van a empezar a nuevo en agosto sin conocer las caras de los adultos en esta escuela. Y esto me duele porque yo tengo tres años con muchos de los niños ahí en Wigan y me siento como padre de ellos porque yo los quiero como mis hijos y me duele mucho, pero pues es algo que aprendimos que nos deja un sabor en la boca muy triste y queremos que cambie todo eso y pienso que va a cambiar cuando la comunidad se junte y muchos de nosotros hablemos de la verdad y de cómo mejorar ese sistema que se llama el Trigger Law. Quería hablar un poquito del Trigger Law, no sé si podemos... Permíteme, un segundo primero para que las personas que nos están escuchando tengan una cabal compresión y darle contexto a las palabras del maestro. Le voy a pedir a Juan Ramírez que nos explique en breves palabras qué ocurrió en la Wigan. Mira, en la escuela Wigan es una escuela que el distrito le pidió que escribiera un plan de educación donde mejorar la escuela porque por muchos años la escuela había tenido problemas en tener unos buenos resultados académicos. Llegó esta directora hace unos cuatro años y ella trajo maestros nuevos a esa escuela porque los maestros que habían ahí tenían muchos problemas, no se quedaban los maestros. Es un área en Los Ángeles muy difícil de trabajar por la clase de comunidad que es. Wats. Es decir, la parte Wats aquí en Los Ángeles, si las personas que aquí en Los Ángeles conocen que es de las más peligrosas, las personas que vienen ahí no se quedan ahí, hay un cambio de conforme pueden ellos salir y se van. Entonces eso cambia el ambiente de los estudiantes. Con todo y esto, la maestra, la directora esta llega y trae maestros para que trabajen con ella. Muchos maestros de ellos, yo los conozco, que son maestros muy buenos que han trabajado en otros lugares y empiécenlos a trabajar. Yo siempre he argumentado y todos debemos saber que un cambio en una escuela no es de un día para otro. Generalmente estamos hablando de unos tres, cuatro, hasta cinco años para que se note un cambio. Esta escuela ha estado mejorando últimamente y desafortunadamente usando esa ley que se llama The Trigger Law, donde le da la autoridad a los padres de la comunidad para supuestamente cambiar la dirección de la escuela si toman la mitad de las firmas de los estudiantes que van a la escuela. En esa escuela, si hay 600 estudiantes, si este grupo logra tomar unos 50% de las firmas que serían que unos, si fueran 600, unas 600 firmas, cambiarían la dirección de la educación. Creo que son menos estudiantes ahí. Unos 220 en este caso. Entonces cambian completamente todo y en este caso ellos se enfocaron en la directora. Esa directora es una persona que tenía un trabajo, fíjate que ella, el historial de ella, era una persona que trabajó en una firma de abogados, donde ella regresó a trabajar con la comunidad esta y como directora trató de mejorar lo que es una maestra latina que trató de mejorar la comunidad latina. Y viene ella a trabajar y a mejorar ese barrio tan difícil, tan abandonado por el distrito y lo quiere mejorar y cuando está trabajando en eso, viene este grupo de personas que se llaman Parent Revolution que no tienen ninguna información, que no saben lo que es ser educadores, vienen y porque quieren cambiarlo, se aprovechan de que es una escuela que está en movimiento, que está mejorando automáticamente y la atacan. Y dicen ellos, hay que quitar a esta directora, persona de la directora mala, cuando ni siquiera tiene idea de lo que están hablando. Ahora, el problema está que los maestros que estaban en la escuela que ella había traído eran personas que habían decidido trabajar con ella como equipo. Incluso habían hecho un plan que el superintendente Daisy calificó como uno de los mejores en todo el distrito. Fíjate la ironía de las cosas. Hubo un plan que es muy difícil que el distrito diga, este es el mejor plan. Esa escuela lo tenía y aún así el señor Ben Austin, que es el dirigente de este grupo, que está siendo criticado por la señora Diane Ravitch, viene y quiere cambiar esto y la van a sacar. Ahorita estamos en este proceso de que unas personas que no conocen lo que es la educación vienen y pueden cambiar la dirección de las escuelas. Eso es lo que le pasó a la escuela de William. Pero sí me gustaría que explicares, y también en breves palabras, la manera de que ellos obtuvieron las firmas de los padres. Porque yo creo que ahí es clave ese proceso que el mismo periódico Los Ángeles Times, en una nota editorial, censuró fuertemente el pasado domingo. Sí, mira, los padres, y yo lo oí de los padres directamente, cómo ellos fueron forzados, los visitaban un día, otro día, y no era con buenas promesas, sino que le decían, ¿quién no quiere que su niño tenga una mejor educación? Nosotros latinos tenemos una cultura donde si alguien viene y nos ofrece o nos pide algo, normalmente decimos... ¿Y si le daban un taco o una torta? Claro, la agarramos. ¿Al estilo PRI? Así es, no cuestionamos eso, y se aprovechan de esa manera. Si se hubieran acercado incluso a una familia oriental, a una familia anglosajona, ellos cuestionarían de dónde vienen y cuáles, por qué quieren. Nosotros somos un poquito diferentes y se aprovecharon de eso, de nosotros. Ahora, dice el editorial de Los Ángeles Times que realmente esta ley no reúne los requisitos democráticos, porque no es una votación abierta, no se le informa cabalmente a los padres de familia, y que todo se hace prácticamente en lo oscurito, y Los Ángeles Times está demandando que realmente haya una renovación de la ley para acabar con todos estos vacíos que tanto perjuicio están causando en la educación pública. Juanita García. Paco, acerca de eso estaba yo comentándolo con el maestro León, que verdaderamente esta ley está escrita tan pobremente. No sé quién escribiría esto, pero obviamente no tienen un conocimiento profundo de lo que ellos están hablando. Y no solamente eso, yo en mi pobre entender, en notos demasiadas deficiencias, cosas que políticamente correcto no deben usar en esa ley. Segundo, una de las cosas que más me intriga y me molesta, como persona civil, como madre, como ciudadano, es que no verifiquen los votos. Lo que quiere decir es que la gente puede salir a comprar firmas, pueden ir a forzar a la gente a que firme, y nadie se va a molestar en verificar las firmas de que sean padres de esa escuela o de esa área, porque la ley, de cierta manera, su ley, como está escrita, les dice que no es forzoso, no es mandatorio que ellos verifiquen eso. Entonces yo puedo ir por las calles, me puedo ir a un SWATMIT y decirle a la gente, mira, a tu hijo le van a regalar esto, y yo voy a conseguir firmas si no las van a verificar. Si es una escuela de 400 personas, y eso te dicen los números, si es una escuela de 400 niños, ¿cómo es que esta gente consiguió 35 mil firmas? ¿Me pueden decir eso? Yo sé que hago preguntas. Ahora, en ese sentido, el maestro, que vivió de cerca el problema, él quiere hacer unas observaciones muy interesantes, sobre todo también desde la perspectiva legal. Bueno, hablando del Parent Trigger, en el LA Times en junio 2, le llamaron este Parent Trigger, la trampa del Parent Trigger. Y como dice, como hablamos aquí ya, es un fracaso esta ley, que no requiere un proceso abierto al público, y es problemático porque le da mucho poder esta ley a un grupo, por ejemplo, la mitad o un 51% de los que firman. Pero los otros padres que no firman la petición no tienen voz en ningún cambio en la escuela. También los maestros y otros educadores en la escuela no tienen voz en esto. Entonces, tenemos que cambiar esto drásticamente, y pienso que el acto de firmar algo en su casa, que alguien viene a su casa y le toca a su casa, es en un segundo, en un minuto. Y eso le va a afectar a 400, a 500 niños, a toda una escuela, o quién sabe más escuelas. Les va a afectar eso por años, por años que vienen. Y eso es algo drástico que no sé si esa organización nunca han dicho que cuando ellos hacen este Trigger, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa el año después a esa escuela que le jalaron el Trigger? ¿Mejoró? ¿Está mejor? ¿O hay división? ¿Hay más problemas? ¿Que todavía tienen que tener más recursos? ¿Qué pasa? Y ellos nunca hablan de eso. Ellos nomás hablan de, ah, ahí jalamos el Trigger en esta escuela y ahí acabó. Pienso que les pagan o les dan un bonus o algo, les dan una casa ahí en la comunidad y tienen carne asada con todos. Y no sé, no sé en verdad cómo educan al público y cómo educan a la comunidad. Si en verdad no nos vienen y obtenen firmas y usan ese poder para robar esa educación de nuestros hijos, de nuestra comunidad. Juanita García. Solamente quiero hacerle un llamado a toda la gente que nos esté escuchando. Por favor, no se dejen engañar. Voy a denunciar algo en este momento con la autorización de mis compañeros. Parece ser que los señores no usan precisamente los métodos más profesionales, por así decirlo, o más legales, por llamarlos también de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque yo precisamente he recibido llamadas esta semana donde me han insultado porque tuve el atrevimiento de hacer una sugerencia a personas del Parent Revolution. Me han acusado de que estoy recibiendo sobornos, dinero de no sé cuántos lugares, lo que es una mentira. ¿Saben qué, señores? Todos radioescuchas. Estoy a punto de pedir donaciones porque a veces no tengo ni para comer completo. No estoy recibiendo dinero de nadie. Y si eso me lo están haciendo a mí, que solamente me escucharon hablar unos minutos en la radio, recibí una llamada bastante mala en el teléfono. ¿Cómo consiguieron mi teléfono? Pues como consiguen lo de los padres también. Ellos amenazan, ellos dicen, ellos insultan, ellos... Todo lo que están causando es miedo, temor. Y eso es lo único que hacen, causar conflicto. Y ustedes quieren, señores, que nuestros hijos estén en la escuela. Todos bajan la amenaza del trigger. Por favor, todos tenemos que levantar la voz, defender a nuestros hijos. Gracias. El martes pasado aquí tuvimos a miembros de Pararevolution. Y bueno, pues yo les hice cuestionamientos fundados en lo que aquí yo he escuchado, en lo que he leído y lo que he visto. Y les molestó. Y también me reclamaron de una manera airada, de una manera muy visceral. Y llegaron a decirme que a mí el sindicato de maestros me estaba pagando. Lo cual también la risa, ¿no? Entonces, bueno, pero los invité, los invitó nuevamente el martes. Precisamente porque aquí tienen que escucharse todas las voces y escucharlos con respeto. Pero ojalá y ellos también tengan la madurez para saber escuchar a la disidencia, a la inteligencia que los vamos a respetar. Y los micrófonos, aquí pueden ser, están libres para todos ellos para que se expresen sin ninguna corta pisa. Maestro. Hablando de visceral y lógico, en el LA Times en junio 3, uno de los organizadores, organizadoras, Yuri García dijo en ese periódico que los maestros le dicen que su hija va bien, pero que ella ve que hay algo diferente, que se preocupa por su deletreo y su lectura. Eso está en el LA Times. Pero después le dice a LA Times en otra entrevista, en mayo 24, que en Parent Revolution, en ese grupo, también ella misma dijo que ella no había leído el plan de la escuela y que no estaba de acuerdo de que se debiera enfocar en leer y escribir. Y esos son los mismos problemas que está diciendo que tiene con la escuela. Muy bien, pues aquí tenemos a una madre de familia, María Orozco. María Orozco, fíjate que ahorita vamos a comunicarnos con el abogado Alan Diamante, pero quiero saludar aquí a un amiguito, un amiguito muy especial, Ángel Marías. Ángelito, es mi tocayo. Yo soy también Ángel Francisco. Además que no me gusta, no me gusta ponerme Ángel porque, pues, imagina, pues claro, no, no, no. Un mucho de Ángel, no me digas, no me digas. Ya parece que tenemos en la línea al abogado Alan Diamante. Muchas gracias, Yaro Celis. Abogado Alan Diamante. Hola. Pues mira, ya tenemos muy poquito tiempo. Sé que mañana vas a tener un evento. ¿De qué se trata? Mañana vamos a tener un evento muy especial, una feria legal en el High School en Bell Gardens. Entonces, en esta feria vamos a tener abogados, tal vez unos 30 abogados de diferentes materias, de casos de inmigración, obviamente, pero también vamos a tener abogados de casos civiles, de lesiones personales, de casos familiares, y también tenemos unos abogados invitados de México, y ellos van a estar disponibles para contestar preguntas, de gente que tiene preguntas sobre las leyes de México. Entonces, esto va a ser un evento muy especial, y vemos que vamos a tener por lo menos unos 5,000 personas que van a llegar. 5,000 personas. Muy bien. Repítenos, por favor, la dirección. Sí. Es el 6-1-1-9, Agra Street, en Bell Gardens. Esto es el Bell Gardens High School, 9 a 4. Y recomiendo que la gente debe llegar tempranito, así ellos no tienen que esperar mucho tiempo. Muy bien, abogado, hablan diamante. Pues nos vemos por aquí el próximo martes. Pues espero que sí y que le vaya bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Juan Ramírez, ¿con qué te despides? Pues mira, por ahí hay un dicho que dice que no hay más ciego que el que no quiere ver. Y hay que los padres de familia que escuchen y las personas que están ya involucradas en el Parent Revolution, porque vinieron la otra vez padres que están de acuerdo con ellos, simplemente que se informen. Esta organización no es lo mejor para nuestros niños. Esa forma de hacer cambios no es lo mejor para los niños. Para nadie. Es una organización que está motivada por el dinero, por beneficiarte ellos mismos, y no son... simplemente sigan el dinero. No son parte de nuestra comunidad, no son personas que se van a mudar donde ustedes viven. Así que tomen conciencia en eso. No es lo mejor para nuestros alumnos. Ahora, yo me despido con una pregunta. ¿El bajo rendimiento de unas escuelas es responsabilidad directa de los maestros y del director o del sistema educativo? Yo creo que para terminar esto, para discutirlo, para analizarlo, para plantearlo, nos vamos a escuchar el próximo martes a partir de las nueve de la noche, la educación. Pasen muy buen fin de semana y un saludo muy especial a todos los maestros de la Escuela de Llegan, diciéndoles que después de la oscuridad viene el día. Y para ustedes viene un día muy grande, con anchas arboleras en donde van ustedes a ver el sol, pero de manera gigantesca, ustedes de la mano de toda nuestra comunidad. Muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muy triste. Y queremos que cambie todo eso. Y pienso que va a cambiar cuando la comunidad se junte y muchos de nosotros hablemos de la verdad y de cómo mejorar ese sistema que se llama el Trigger Law. Quería hablar un poquito del Trigger Law. No sé si podemos... Permíteme un segundo primero para que las personas que nos están escuchando tengan una cabal compresión y darle contexto a las palabras del maestro. Le voy a pedir a Juan Ramírez que nos explique en breves palabras qué ocurrió en la Wigan. Mira, en la escuela Wigan es una escuela que el distrito le pidió que escribiera un plan de educación donde mejor... ...sinatoriedad y como que nos sentimos como que algo no terminó, como que algo tenía que haber pasado, pero que una interrupción. Entonces, yo vi a Miscovian hoy abrazando niños con lágrimas y tristes. Entonces, ellos tratándose de sonreír, también ella sabiendo que se siente impotente y traccionada por este sistema y esta ley que se llama el Parent Trigger, que nos está afectando mucho a la escuela y la comunidad. Y ella estaba tratando de ser positiva, dando a los niños, otorgándoles libros por leer tanto este año. Muchos niños de Wigan leíron como 25 libros este año. Y ella estaba dando regalos como libros y abrazándolos y defendiéndose muchos niños y padres ahí. Dar una respuesta legal. Y sobre esto vamos a hablar con el maestro José León de la escuela Wigan. Maestro, somos todos ellos. Buenas noches. Bueno, yo soy José León, maestro en la escuela Wigan de cuarto grado. Y cuando Juan empezó a hablar de lo que sentimos los maestros cuando terminamos al fin del año, es algo muy bonito, es como poner una semilla y darle agua, darle su luz. Y al fin mirar esas semillas, hacerse una planta y una flor muy linda al fin. Entonces, eso es muy bonito, pero no sé exactamente cómo los maestros y la comunidad, los padres y los niños de Wigan, se sienten ahorita, porque es algo que se siente muy inseguro y un poco... Entonces, es algo que es muy duro para mí porque no sé qué decirle a mis niños que son en Wigan y muchos padres que me vieron hoy, que se despedieron, pero también me dijeron... Yo no firmé esa petición, pero no sé qué hacer, porque en verdad, ¿qué vamos a hacer? Van a irse 21 de 22 maestros, 450 estudiantes van a empezar a nuevo en agosto, sin conocer las caras de los adultos en esa escuela. Y esto me duele porque yo tengo tres años con muchos de los niños ahí en Wigan y me siento como padre de ellos porque yo los quiero como mis hijos y me duele mucho, pero pues es algo que aprendimos, que nos deja un sabor en la boca. Está usted escuchando La Educación con Juan Ramírez y Paco Mendoza. Regresamos a su programa La Educación. Bueno, Cristina, inicialmente habíamos comentado, les había yo comentado de que el compañero Juan Ramírez, vicepresidente del Sindicato de Machos de Los Ángeles y un servidor, hoy fuimos a la escuela Wigan y ahí, la verdad, se respiraban aires de congoja, por lo que le pasó a Irma Cobian, la directora, pero también aires de esperanza por la lección aprendida, porque de esta experiencia traumática ha surgido, creo yo, una firme toma cabal de conciencia, conciencia de la necesidad de organizarse para enfrentar esta dificultad a nivel de un trabajo bien articulado para informar a los padres de familia y también para...